El tema de aguas servidas, la planta de tratamiento, me decía Pablo que es una planta que serviría para todo Maracaibo Oeste, que la inversión es muy grande, que el presupuesto del Estado nunca ha dado para poder hacer una obra de esa envergadura, igualmente la situación de la Alcaldía. Bueno, yo lo dije el día de ayer, nuestra visión es acercar los recursos a las comunidades, trabajar no solamente con los alcaldes y los gobernadores, sino trabajar con todo lo que es la organización de la comunidad, lo hice como gobernador, ahora se trata de hacerlo como presidente sin distinción de color, como lo hicimos en Miranda, también lo queremos hacer aquí en el Estado Zulia. Mire, los recursos, esta es una tierra que le da mucho a nuestra Venezuela, el Estado Zulia. Aquí tenemos un ejemplo de que cuando los recursos no se reinvierten en las regiones, cuando las regiones tienen recursos y no ven, como dicen, no le ven el queso a la tostada, no ven el fruto de lo que son, bueno, todas las bondades que tiene un territorio como el Estado Zulia. Desde aquí saludar a todo nuestro pueblo, quiero aprovechar también para saludar a todo nuestro pueblo, aquí hay muchos amigos, hermanos colombianos, hoy colombianos, venezolanos, pero desde aquí saludar a todo nuestro pueblo colombiano. Y también quiero informarles que el día de mañana voy a viajar a Colombia a una reunión privada con el presidente Santos, así lo quiero informar, nosotros tenemos que ir preparando el terreno de lo que va a ser el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Hay no solamente más de un millón de colombianos en nuestra Venezuela, sino también hay muchos venezolanos que hoy están en Colombia y bueno, el futuro está llamado a que Colombia y Venezuela fortalezcan sus relaciones. Tenemos una frontera que tiene que cambiar, una frontera muy dinámica, una frontera donde la seguridad tiene que ser un objeto, un objetivo común.